El cielo hoy sabe la cantidad de lágrimas que tengo guardadas de aquí a nuestra eternidad. Que hoy, hace un año y tres días, ayer no más, me diste la noticia que eras el mejor promedio. Que hoy, hace un año y tres días, ayer no más. Te abracé y te llené de besos y saltamos juntas como dos locas gritando de alegría. Y que al día siguiente nos fuimos a desayunar para festejar con moca, latte y chipá que te encantaban. Que hoy, hace un año y un día, ayer no más, me acerqué a tu cama cuando dormías. Y te volví a llenar de besos y estabas media refunfuñona. Pero igual me acariciaste la cara por última vez. El cielo hoy sabe que esto me tiene que durar toda la vida. Porque hace un año, ayer no más, se terminaron de fabricar recuerdos. Y que estoy gris, muy gris, un gris oscuro. Por eso el cielo hoy sabe y llora junto a mí. Jimena Aduris, mamá de Ángeles Rawson, a un año del asesinato de su hija. Historia de un ángel llamado Ángeles. Mumi, como la llamaban sus amigos y su familia, pasaba casi inadvertida en el barrio de Palermo, donde vivía. Era introvertida, menudita y algo encorvada. Pero en las redes sociales se mostraba diferente. Se manejaba con fuerza, altura y con buen nivel intelectual. Aún bajo su seudónimo de Sanji Kun, su personaje favorito de la serie animada One Piece. Sin saberlo, Ángeles dejó en un chat, llamado Ask, un diario íntimo de sus últimos ocho meses de vida. Varias preguntas rondaron sobre el sentido de la vida y la muerte. También sobre su futuro. Preguntas que después de su trágica muerte, cobraron otro sentido. ¿Cómo vivir hasta los 120 años? Más que cómo, la pregunta sería para qué. ¿Es posible justificar un asesinato? Solo si es por legítima defensa y no siempre tampoco. ¿Dónde crees que vivirás de aquí a cinco años? ¿Qué sé yo? Ni siquiera sé si voy a seguir viva. ¿Qué crees que nos pasa después de la muerte? Nuestra alma descansa en quién sabe dónde. ¿Cuál es el secreto de una vida feliz? No hay ningún secreto. Solo hacé lo que te haga feliz sin lastimar a nadie. ¿Si pudieras vivir para siempre, lo harías? No creo. ¿Si pudieras legalizar una cosa, cuál sería? La pena de muerte. ¿Qué tenés pensado para tus próximos tres años? Terminar el colegio, empezar una carrera y no morirme en lo posible. Como cualquier chica de su edad, vivía pendiente de las redes sociales. Ese era un ámbito donde se sentía cómoda. Es más, varias veces llegó a decir que su cuarto era el lugar más seguro del mundo. Allí era donde escuchaba música, se colocaba sus auriculares y sonaban los temas de Linkin Park, una banda norteamericana de metal alternativo. Según sus palabras en el chat, Powerless y Castle of Glass eran los temas que había escuchado horas antes de desaparecer. Era fanática de otra banda, llamada Ivanescence, y su vocalista Amy Lee tenía un lugar de privilegio en su vida. El año pasado había ido al recital en Buenos Aires. No miraba televisión y si lo hacía era muy poca. El destino quiso que las cámaras inundaran la puerta del edificio. Rabiniani 2360 parece ser el lugar donde Ángeles encontró su trágico final. Pero paradójicamente, durante toda su vida, también fue su lugar preferido. ¿Consultada alguna vez por cuál era su lugar en el mundo? Ella dijo, mi casa, mi pieza, mi cama. Ángeles nació en la ciudad de Buenos Aires el 23 de octubre de 1996. Su hermano sanguíneo se llama Juan Cruz. En el 2003, su madre, Jimena Aduris, se separa de Franklin Rawson. Ambos niños quedan viviendo con la mamá. Ángeles y Juan Cruz tienen un régimen de visitas para estar junto a su padre. En el año 2003, los papás de Ángeles se separan y ella, obviamente, con solo seis años, se queda viviendo con su mamá. Sin embargo, cada martes y jueves a las siete de la tarde, venía a este edificio donde vivía su papá, Franklin Rawson, para quedarse a dormir con él. Pero el día preferido era el sábado, porque no solo se quedaba a dormir, sino que también se quedaba a pasar con él todo el domingo. Ángeles tuvo que convivir con la separación desde los seis años, pero también tuvo que acomodarse a las parejas de sus padres. A la nueva mujer de Franklin y a Sergio Opatowski, el nuevo esposo de su madre. Ángeles tuvo que asimilar que su madre ya tenía otro hijo, anterior a Franklin, llamado Jerónimo, que tiene 25 años. Da mucha bronca saber que le pasa esto a una nena de 16 años, aplicada sin problemas, una vida re tranquila. Pese a tener una familia ensamblada, tuvo una infancia normal, tomó la comunión y disfrutó de los juegos con sus hermanos. Mucho se habló de la relación de Ángeles con su madre. Sin embargo, todo hace suponer que fue hasta las últimas horas de su vida excelente. Era muy confidente, todo se lo contaba, inclusive todo lo que era sexualidad. Había respeto, afecto, pero sobre todo, amor. En la red social le preguntan a Mumy quién era su héroe cuando era chica. Ella no dudó. De pequeña no me acuerdo, sinceramente, pero ahora mi heroína es mi mamá. Admiro su fuerza de voluntad y la garra que le pone a todo. Y le estoy eternamente agradecida por todo lo que hizo y hace por mí y por mis hermanos. Confío en la justicia y sé que mi ángel, desde la justicia divina, va a velar por que se haga justicia. Y yo quería transmitirles que yo estoy en paz. Estoy en paz. ¿Cómo están atravesando este terrible momento de la familia, unidos? Estamos en paz, estamos en paz y somos muy unidos. Hay mucho amor. Fue una persona, una persona que nos dio todas las alegrías. Y así la vamos a recordar y algún día la veremos de nuevo. Sus hermanos es un capítulo aparte. ¿Qué es lo que más te han transmitido tus hermanos? Cariño, confianza y piñas. La verdad que tengo una muy buena relación con mis hermanos y estoy muy feliz por ello. Porque los veo tanto como hermanos como como amigos. Con su hermano Juan Cruz tenía una relación especial. Él siempre fue muy cuida de su hermana. Tan especial era que una de sus mejores amigas era Gabriela, actual novia de Juan Cruz. Con él también compartían la pasión por el anime y los caballeros del Zodíaco. Juan Cruz egresó del Colegio Virgen del Valle en 2012. Es por eso que en 2013, Mumy empezaba a ir sola al colegio. El colegio tiene especial importancia en la vida de ángeles. Iba al Virgen del Valle desde el tercer grado de la primaria. Este es el Instituto Virgen del Valle en el barrio de Colegiales. A esta escuela concurría ángeles desde tercer grado, como así también lo hacía uno de sus hermanos, Juan Cruz. Un colegio comparado a otros relativamente chico, pero aún en este pequeño universo, ángeles consiguió destacarse. Para todos, compañeros y personal docente, era una chica de buen carácter, afable. Pero también se destacaba por su rendimiento, porque con nota de 9 era el mejor promedio de toda la escuela. Una de sus actividades favoritas era el cosplay. Es el uso de un disfraz que incluye en cómics, anime, manga u otros. En este juego, ella era Sanji, un personaje ficticio salido de la serie animada One Piece. Cada tanto, Mumy se disfrazaba e iba a uno de los lugares favoritos en la ciudad de Buenos Aires, donde se hacen encuentros entre los fans de este movimiento. El jardín japonés es un lugar emblemático en la vida de Ángeles Rawson, porque en este lugar se dan encuentros periódicos de las comunidades cosplay. Ella era una integrante activa de estas comunidades, emulando a su personaje favorito, Sanji, de la serie One Piece. Lo que empezaba a nacer dentro de ella eran las historias de amor. Más allá de los amores imposibles de actores como James Franco o Bradley Cooper, Mumi, empezaba a tener novios. Siempre en el chat, cuando le preguntaban, ella contestaba, ¿Estás en pareja? Estoy soltera. ¿Qué estás esperando con ansias? Que alguien me quiera. Ángeles tuvo un novio llamado Nahuel, un año menor que ella, a quien conoció en el colegio y con quien estuvo durante seis meses, entre principios y mediados de 2012. Su último novio, o romance, porque duró casi un mes, tenía la aprobación de toda la familia. En ambas oportunidades, Ángeles fue la que cortó la relación. Lucas le dijo que la quería, pero que la entendía en su decisión. Que le dolió, pero no le quedó despecho ni nada más. Después de la ruptura, no volvió más a su casa. La vida de Ángeles parecía normal. Nada alteraba sus vínculos afectivos. Mientras estudiaba, Dominga, la señora que trabajaba en la casa, solía prepararle una de las comidas favoritas de Ángeles. ¿Y cuando volvió del colegio, tomaba algo, comía algo? No comía, ella comía. ¿Comía bien? Sí, 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 sí. La comida ya estaba preparada para que ella comiera. Y ese día no llegó y como no tenía con quién comunicarme, no llamé a preguntar. ¿La esperabas a qué hora ese día? A las diez y media suele llegar. ¿Dies y media? Sí. ¿Y ahí ya le tenías algo preparado? ¿Abría la heladera sola? Sí, sí, sí. Bueno, ella sí se preparaba ya sola la comida. Después, ella tenía la comida hecha, pero de allá venía y comía. ¿Y qué le gustaba? No, lo que cocinaba, ella comía. ¿Qué cocinabas bien? ¿Qué te decía? ¿Domi? ¿Domi te decía? Sí, Domi, sí. Y le gustaban el arroz con pollo, las tartas de jamón y queso, todo eso que le hacía. Mumi parecía una chica feliz. En varias preguntas que le hacen los chicos del ASC, se refiere a su situación personal y a sus estados de ánimo. ¿Qué esperás del 2013? ¿Pasarla bien? ¿Cuál es tu regla número uno en la vida? No dejarme manipular por los demás. En una escala del 1 al 10, ¿cuán feliz eres? Siete. ¿Cuál es la máxima cantidad de dinero que has tenido entre tus manos? Lo que junté de mis 15. ¿Qué es más fácil, olvidar o perdonar? Perdonar, porque las cosas nunca las olvido. Aunque perdonar cuesta mucho a veces. Ángeles Rawson era feliz. O por lo menos, eso intentaba cada día cuando salía de su casa para estudiar o para divertirse con sus amigas y amigos. Un día, en el chat, le preguntaron cuál era el peor día de la semana. Como muchos, ella respondió, Creo que es obvia la respuesta. El lunes. Fue un fatídico lunes, el día que Mumy fue vista con vida por última vez. Nunca volvió al cuarto donde era feliz con su música y sus libros. Ella era una de las tantas jóvenes que iban a votar por primera vez a los 16 años. Poco tiempo antes de morir, le preguntaron, ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Como alguien que no desperdició su vida, supongo.